Por mi trópico yo viajo, sembrando fruta dorada Chocolate de los dioses, de mi tierra enamorada Con cacao yo te siento Con pasión y aroma a chocolate Mi corazón por ti late, que late Tú y yo, y el amor de la avellana Si te bebo en la mañana, tu sabor siempre me calma Mi chocolate es nobo, son manjar naturaleza Cultivado cerca de limones Tu sabor siempre alegra los corazones Tu sabor no tiene otra comparación Acao fruta del sol Me sanas con devoción Tú nutres mi memoria Los recuerdos del amor Condimentas mi interior Yo que acabo al probar Solo tú eres superior Chocolate al desear Con tu encanto y tu misterio De tu origen ancestral Me embragas el paladar Con tu amargo especial Chocolate de los dioses, de mi tierra enamorada Con cacao yo te siento Con pasión y aroma a chocolate Mi corazón por ti late, que late Tú y yo, y el amor de la avellana Si te bebo en la mañana, tu sabor siempre me calma Yo recojo en esta tierra chocolate magistral Lo fabrico con pureza, con un aroma especial Ey, mi Colombia quiero verte cultivando Yo cacao Porque puedo yo tenerte con su industria en todo lado Condimentas mi interior Yo que acabo al probar Solo tú eres superior Chocolate al desear Con tu encanto y tu misterio De tu origen ancestral Me embragas el paladar Con tu amargo especial Y aroma a chocolate Mi corazón por ti late, que late Tú y yo, y el amor de la avellana Si te bebo en la mañana, tu sabor siempre me calma Oh 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 Gracias por ver el video